La lección de hoy nos invita a reflexionar sobre la importancia de estar preparados para la crisis final y mantener la vigilancia espiritual en un mundo que está se acercando al fin. Imagina que estás en una sala llena de personas distraídas, preocupadas por sus propios asuntos e intereses, distraídas por ahí, sin darse cuenta de un peligro inminente que se aproxima. Es en este contexto que el apóstol Pablo nos exhorta a ser hijos de la luz y no ser sorprendidos por el día del Señor como un ladrón en la noche. Eso está en 1 Tessalonicenses capítulo 5. Ser vigilante y sobrio implica mantener la mente y el corazón alertas a las señales de los tiempos, preparados para enfrentar los desafíos espirituales que surgirán a medida que el fin se acerca. Esto implica una oración sincera y genuina cada día, buscando la orientación de Dios y siendo conscientes de nuestra necesidad de depender completamente de Dios. La historia de las profecías bíblicas, como la secuencia de los reinos en Daniel 2, esto es una evidencia de que podemos confiar en la palabra de Dios. No podemos confiar en las profecías que Dios nos ha dado. Estas profecías nos dan una visión divina de lo que está por venir y nos dan una base sólida para nuestra fe. Entonces, ¿qué significa no dormir como los demás? Significa estar espiritualmente alerta, conscientes de las trampas espirituales y tentaciones que el enemigo pone en nuestro camino a cada momento. Si estamos dormidos, distraídos, podemos despertar a través de la oración, del estudio de la palabra de Dios, de la comunión con otros creyentes que comparten el mismo deseo de estar listos para venir de Jesús. Todo eso nos ayuda a permanecer atentos, alertas. Elena de White nos recuerda que nosotros que conocemos la verdad deberíamos estar preparados para lo que pronto vendrá sobre el mundo como una terrible sorpresa. Testimonios para la Iglesia, volumen 8. Por lo tanto, es esencial que estemos vigilantes y sobrios, preparados para enfrentar los desafíos espirituales que se acercan a nosotros. Así que la lección de hoy nos invita a reflexionar sobre esta preparación, nuestra preparación para la crisis final y sobre la importancia de mantener la vigilancia espiritual a cada momento. Seamos hijos de la luz, listos y atentos al regreso de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor te bendiga, nos vemos mañana.